Todos brincando, levanten las manos Josequi me colo, la gente bailando Todos brincando, levanten las manos Josequi me colo, la gente bailando La gente bailando, goza los paisanos Las manos alzadas, siempre emocionado Música en la radio, en el vecindario En todos lugares, siempre suena diario Y maquín, waltín, talín, kají, tésh Manos en el aire, pexapal, axiléx Liza captura, cléx, lepa, xaxi, portéx Mapa, atlete, pa' chico, tenaz, haba, esh Hey, tú, DJ, ponga los scratches Hey, tú, DJ, manos en el aire Desde el sureste, suena diferente Todos brincando, levanten las manos Josequi me colo, la gente bailando Todos brincando, levanten las manos Josequi me colo, la gente bailando Y es el Zulac, lipuxi, calquita, si te chilepás Coten a pexaba, coten hueye, aliza cap Al estilo, más igual, bello, uti, al tulac, al mac Me jen pala, chupa, la lucha, tulac, al yo culcap Chiqui me colo, la gente bailando Coten a pexaba, coten a liczaba Si te entes que ya no choc, tan a will que façó Tan un joc, la que el cap, tu la cama, que me acuyó Que te le pás, que estás y co-dreo, con tomate un zocoli Que ya pexaba, chupale, que ya pexaba, su cul Tú no joli, le luma, vi, yo le pás, chupan u cul Ma jibu, creed, bul, ki wuku, caigal, tú Quima que vol, tin luma, tin chai, kilupul Vi, yo le pás, chupo, tu culo, con ten a vu y tu cul Coten a zaba, vi, yo le pás, a caja, tu Coten te, ok, oh, te pás, le tu cul Todos brincando, levanten las manos Osequimacolo, la gente bailando Todos brincando, levanten las manos Osequimacolo, la gente bailando Chiqui me colo Ni pola titula, calma, chuna, chupau, velate o coto Chiqui me colo al titel Teni cabrillo del sol Cajalta TV Yucatán Bello